qué tal cómo están muy buenas tardes para mí pues hoy quiero platicarles un poco de dos de mis fallas que con el tiempo se van haciendo peores asumo que muchos de ustedes las van a compartir conmigo espero que así sea porque son fallas que creo que nos ayudan a ser mejores yo no tengo paciencia ni consideración me da risa porque desgraciadamente conforme van pasando mis años de vida y mi situación de vida a veces empeora en cuestión de salud y todo lo demás que ustedes ya conocen para no entrar mucho en detalle pues este desgraciadamente empiezo a tener menos consideración y menos paciencia pero no es lo que se podría creer ni lo que se podría pensar no es consideración y paciencia generalizada lo que me hace falta es consideración y paciencia hacia las personas que buscan cualquier pretexto para no triunfar en la vida que buscan cualquier pretexto para no llevar a cabo sus sueños que buscan cualquier pretexto para buscar victimizarse ante los demás y que los demás sobre todo tu familia o su familia se conmiseren de ellos yo no sé si es casualidad o conforme mi situación de salud va empeorando voy topándome con más gente más cercana a mí que busca consideración y paciencia de los demás y yo como les digo definitivamente ya no tengo creo que ya no me queda simplemente creo que ya no me queda este trato de enmascararlo pero ya no puedo seguir engañándolos a qué me refiero en el léxico de nosotros los mexicanos y creo que los latinos en general sobre todo es muy de las mamás esto empezamos cualquier enunciado con pobrecito o pobrecita por ejemplo es que pobrecito de mi hijo se levanta tan temprano para ir a la escuela y yo lo primero que pienso es si como el resto de los estudiantes en todo el mundo señora es que pobrecito de mi esposo trabaja tanto como el resto de los hombres responsables al menos que salen a trabajar todos los días es que pobrecito de mi niño no le pude comprar el juguete que quería si comprando hiciéramos felices a los niños este sería otro mundo pero bueno me molesta mucho porque desgraciadamente cuando iniciamos nosotros con ese tipo de palabras nuestros enunciados hacemos mucho más daño del que imaginamos a nuestros familiares a nuestros seres queridos porque desde ese momento los estamos haciendo sentir incapaces de llevar a cabo una vida fructífera y exitosa los estamos enseñando de alguna forma a que el esforzarse y el cansarse por una meta no tiene sentido ni vale la pena y yo creo todo lo contrario a mi me da mucho gusto cuando llego a la casa cansado por haber tenido tanto trabajo porque sé que fui útil y porque sé que generé mis ingresos mis ingresos personales van directamente ligados a que tanto trabajo tengo pero no es casualidad es que yo así he diseñado mi vida si yo trabajo mucho es porque gané mucho si trabajo poco gano poco si tienes un trabajo que no te gusta que no te convence que no te apasiona y que aparte trabajas mucho y te pagan lo mismo que si trabajas poco pues entonces el error está en ti pero pobrecito de ti porque pues al final de cuentas pobrecito entonces no necesitas hacer otra cosa la paciencia se me acaba y lo voy notando yo lo primero que pienso cuando una persona me dice el dinero no me alcanza estoy muy cansado y no me gusta mi trabajo no hay manera de crecer mi situación de salud esa es otra que me puede demasiado mi situación de salud está muy mal es que la diabetes me tiene muy cansado es que la presión arterial no la puedo controlar yo lo único que pienso pues haz algo al respecto dale gracias a Dios que tienes un día más de vida inicia un plan de ataque y empieza a cambiar la vida que no te convence si tus finanzas están chuecas y tu dinero no te alcanza cámbialo mejoralo si tu salud y esto es un caso muy específico y siempre lo digo en este caso no estoy hablando de personas que desafortunadamente nacieron con una situación crónica de salud y por más que quieran no pueden mejorarlo no estoy hablando de personas con diabetes melitus tipo 2 con presión arterial elevada con problemas en el hígado gracias a que toda la vida fueron borrachos con problemas en los pulmones porque toda la vida fumaron a ese tipo de personas me refiero y en el caso de las personas que trabajan pues a las personas que todos los días están renegando de que el dinero no alcanza y que el trabajo no es lo que ellos quisieran tener pero no hacen nada para cambiarlo porque en el caso de muchas de estas personas pues lo más importante es tener el fin de semana libre por ejemplo o tener las tardes libres para alcanzar a ver todas las series de televisión que quieren o todas las series de Netflix que quieren ver todos los días entonces todo esto se rige por decisiones en tu día a día si ya te dijo el doctor 25,250 veces que tu presión arterial se debe a que consumes demasiado sodio pues deja de consumir sodio si no estás a gusto con la situación que vives si ya te dijo tu doctor que tu diabetes melitus tipo 2 es directamente conectada con la cantidad de azúcar o azúcares refinados que estás consumiendo pues deja de consumir azúcar refinado si no estás a gusto con tu situación de salud si el trabajo que tienes no te gusta pero necesitas seguir generando ese dinero para mantener a tu familia pues entonces empieza a inventarte un nuevo ingreso de trabajo perdón un nuevo trabajo que te signifique un ingreso que lo más seguro es que no va a ser ahorita que a lo mejor te va a tomar dos o tres o cuatro o cinco años empezar a ver frutos de eso pero todo esto va de la mano con la paciencia también pero necesitas empezar hoy yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo que no te gusta mañana porque entiendo que tienes responsabilidades financieras que cubrir pero si te digo que si tu trabajo no te gusta ahorita menos te va a gustar en cinco años que si tu trabajo es pesado ahorita va a ser mucho más pesado físicamente para ti en cinco años que si no estás contento con lo que haces que si no es lo que soñaste más te va a doler seguirlo haciendo en cinco años entonces tienes que tener un plan A un plan B un plan C y un plan Z si es necesario yo al mismo tiempo a pesar de mis limitaciones físicas tengo por lo menos de tres a cuatro cosas sucediendo al mismo tiempo todo lo que hago es con una finalidad a corto a mediano y a largo plazo porque de otra forma yo no sería feliz porque yo no puedo conformarme con hacer una sola cosa a la vez porque eso no cubre mis necesidades aquí adentro en mi ser porque yo necesito estar en constante movimiento para ser feliz porque yo necesito estar imaginando cosas nuevas para ser feliz si tú estás en la misma situación y necesitas cambiar algo que no te gusta en tu vida deja de victimizarte deja de forzar a los demás a que se conmiseren de ti deja de hacerte la víctima ante tu esposa ante tus amigos ante tu mamá ante tu papá y ante tu familia y muchos ante sus hijos ser la víctima es muy bonito ser el paciente enfermo es muy bonito yo lo sé yo lo entiendo todos te cuidan todos te quieren todos te apapachan pero no es lo correcto ni lo indicado ni puedes vivir toda tu vida de esa manera va a llegar el día donde toda esa gente que ahora te apoya se va a revelar porque todos nos cansamos todos nos cansamos de una situación de salud crónica alargada donde ves que el paciente ya pasó por todas las etapas pero le gustó estancarse en la de víctima y de eso depende para ser feliz necesitas tener un plan de ataque necesitas tener visión a largo plazo acuérdense corto mediano y largo plazo esto es muy importante y estamos hablando de cualquier situación y me estoy basando en esas dos para hacerlo muy sencillo de comprender esto cuestión financiera y de trabajo que van de la mano o sea como generas tus ingresos y si tus ingresos te son suficientes para cubrir tus necesidades y las de los tuyos y dos muy importante tu situación de salud si estás contento siendo un enfermo crónico o sea que tú te hayas buscado esa situación de salud bienvenido que bueno que bueno que encontraste tu nicho y tu espacio en la vida si estás contento siendo mediocre en tu vida si estás contento siendo pobre y pensando como pobre pues que bueno quiere decir que eres feliz pero las personas que son felices no se quejan y si tú te estás quejando constantemente de que tu situación económica no es lo que tú hubieras querido que fuera si te estás quejando constantemente de que tu obesidad te incomoda si te estás quejando constantemente de que tu presión arterial elevada te hace sentir mal que tu azúcar elevado te hace sentir mal pues no eres feliz entonces necesitas por ley de vida buscar tu felicidad necesitas iniciar un plan de ataque para empezar a cambiar tu vida hoy y ver los frutos mañana acuérdense en esto hay mucho de paciencia desafortunadamente yo quisiera decirles pues que todo va a ser muy rápido y muy pronto y vas a dejar ese trabajo que tanto odias y vas a estar delgadito como quisieras la obesidad normalmente toma alrededor de 10 más o menos en promedio 10 años en una persona llegar por ejemplo de un índice de masa corporal de 25 de 20 que es más o menos manejable a un 30 para arriba donde ya estamos hablando de obesidad si a ti te tomó 10 años llegar a la situación de obesidad de la que estás sufriendo en este momento no asumas que vas a poder llegar a tu peso ideal en 6 meses no funcionan así las cosas si tu situación económica está muy jodida y eso te tomó 10 años no asumas que te va a tomar 6 meses volverte millonario nadie se vuelve millonario en 6 meses a menos que te ganes la lotería y ya saben eso es dificilísimo ahí hablamos de la suerte que hay otro video de eso búsquenlo por ahí entonces necesitan iniciar el día de hoy necesitas por fuerza empezar a planear tu vida para los próximos 10 años el día de hoy no te esperes hasta que sea demasiado lo que vienes cargando y sobre todo ya estás tan metido en esos problemas que ya no puedas salir la obesidad en un santiamén se convierte en obesidad mórbida donde ya las personas ocupan una operación porque dicen ya traté todas las dietas y no pude bajar tema para otro video pero bueno las personas que están endeudadas hasta el cuello con tarjetas de crédito y demás no se endeudaron en 6 meses señores se endeudaron en años y nunca quisieron aceptar su realidad no es bonito vivir limitado yo lo entiendo perfectamente no es bonito no es bonito vivir limitado en dinero no es bonito vivir limitado en comida porque pues a todos si se nos antoja un taco con una coca cola queremos ir a comérnosla y a tomarlo en ese momento y es que yo trabajé mucho y me lo merezco igual esa bolsa de 500 dólares yo ya trabajé mucho este mes y me la merezco y me la voy a comprar pero el mundo no funciona de esa manera tienes que cosechar esperar a 6 meses un año dependiendo de lo que estés sembrando para poder cosechar y en la vida pues es igual entonces a ti que no estás en esta situación y que estás del otro lado como yo no tengas paciencia ni consideración para aquel que se te acerque con una historia de vida muy deprimente y muy triste y te diga es que mi situación económica está muy mal y lo ves que se la lleva comiendo en restaurantes y paseando todo el tiempo y trabaja nada más hasta las 5 de la tarde tiene todo el fin de semana libre y no hace nada por ello no sientas consideración por la persona que está en obesidad con presión arterial elevada y con azúcar elevado y te dices que me siento muy mal y te hablo a las 12 de la noche molestando tu sueño y tu descanso bendito porque de todas formas pues lo va a hacer al día siguiente y va a cometer los mismos errores porque a esa persona no le importa su salud y a la otra no le importa su economía les gusta ser víctimas y les gusta llamar la atención pero nada más y nosotros los que queremos pensar diferente no podemos permitir que estas personas nos jalen y nos metan en su vorágine de cochinero porque eso nos envenena a final de cuentas entonces yo ya no tengo paciencia para esas personas y no pienso tenerla nunca más distinto sería si es una persona que no se buscó su situación de salud que lo atropelló un carro por ejemplo y quedó sin movilidad del cuello para abajo y es tu hermano tu primo tu vecino o tu amigo de toda la vida sabes bien que esa persona estaba tratando de hacer lo mejor que podía en su vida y desafortunadamente pues pues una mala jugarreta del destino pues lo puso en esa situación eso es muy diferente pero si la persona que se acerca contigo esa persona que está mal económicamente te digo lo ves paseando todos los fines de semana y haciendo la vida que tú quisieras hacer pues no le prestes ni te conmiseres cuando esa persona que vive en obesidad y esa obesidad lo incomoda y lo hace sentir enfermo pero tú si te cuidas toda la semana y tratas de comer pues lo que te gusta nada más los fines de semana pues no te conmiseres ni te sientas mal por ellos a final de cuentas ellos no están buscando una solución si buscas una solución empieza entonces a planear tu vida futuro cambia lo que no te gusta desde hoy si necesitas más dinero invéntate un nuevo negocio ese negocio no va a dar frutos en seis meses lamento decirte una vez más pero si te puedo garantizar que si picas piedra todos los días en cinco años estarás en otra situación y cinco años se pasan volando por si estás pensando que es mucho tiempo si tu situación de salud no te gusta te incomoda te hace sentir cansado o enfermo cámbialo haz un plan de ataque y no esperes que tu situación de salud mejore en seis meses ni el mejor médico del mundo lo puede lograr solamente un milagro lo haría pero pues de eso no creo que nos nos resuelvan mucho si tú te lo buscaste asume que en dos o tres años tu situación de vida será completamente distinta y a lo mejor podrás volver a salir a correr como siempre quisiste o como siempre lo hiciste de joven no te conmiseres y no tengas consideración y no tengas paciencia con las personas que no quieren cambiar su vida no tengas paciencia no tengas consideración y no te conmiseres si tú mismo te encuentras en esa situación donde te estás haciendo pasar por la víctima y estás diciendo ay es que estoy gordito porque he tenido mucho estrés es que como mucho porque no tengo dinero para comer bien y todo está muy caro tema para otro video pero bueno no te conmiseres de ti mismo y no seas considerado contigo mismo si tu situación económica está de la patada porque te la pasas haciendo cosas que no deberías con un ingreso que no te alcanza dejemos de tener paciencia consideración y conmiseración se los dejo para su consideración piénsenlo medítenlo y regálenme sus puntos de vista Dios los bendiga cuídense mucho no se vayan de este mundo sin dar batalla y sin lograr sus sueños les dejo mi lema por el que vivo todos los días y con el que me despierto todos los días never give up rendirse jamás cuídense mucho soy su amigo Alfredo Castañeda y nos vemos a la próxima